Primero decir que el Parlamento, después de haber estado más de dos años y algo paralizado, está en funcionamiento, que hemos podido superar la pandemia, que hemos reconstruido una agenda de necesidades y de objetivos que tienen las seis provincias patagónicas, que tienen características similares y también características diferentes, como tiene toda la Argentina. Bueno, me parece que ahora es concretar logros, ¿no? Es decir, no solamente fijamos una agenda para el Poder Ejecutivo Nacional, para los gobernadores, para el Poder Legislativo Nacional, sino que también, bueno, tenemos que empezar a concretar. Me parece que la región es muy importante por sus recursos, belleza, energía, producción de alimento, turismo, hidrógeno verde. Y me parece que es muy importante no solamente lo que la región le puede prestar a la Argentina, lo que la región puede hacer por el mundo, sino también, digamos, lo que puede servir el desarrollo de la región para una cuestión geoestratégica que significa el Atlántico Sur y nuestras Islas Malvinas. Bueno, hay participación, hay comisiones funcionando, ahora falta que se ha restablecido la conciencia de región y esto es muy importante, ¿por qué? Porque la región es mucho más fuerte que una provincia de forma individual. Entonces, digo, esto hay que mantenerlo vigente. Y todos sabemos una crisis que está atravesando el país, de restricciones económicas. Bueno, por ahí uno tiene que dosificar las prioridades, pero creo que es muy importante la reactivación. Y por otro lado, bueno, digamos que también los gobernadores tomen la aposta de esta situación para que nosotros acompañando a los gobernadores, legisladores nacionales, la región tenga más peso específico, más allá de que es una región muy grande con bajo nivel de baja densidad poblacional.